Vale, vamos a hacer este combate Parece que esa estatua no es O eso estoy interactuando mal O estoy haciendo algo mal Pero bueno Otra puta cucaracha Para hacerlo rápido Sé que no debo gastar balas del rifle Pero yo que sé Vamos a gastar una bala del rifle Que es lo más rápido O vamos a hacer una magia de Kudelka A ver si la hace instantánea Vale, no es instantánea Vamos a... No voy a gastar balas del rifle Vamos a... Como tiene que venir hacia mí Creo que lo puedo hacer de esta forma Y ya está Vamos a esperar La magia de Kudelka lo mata igualmente Vale, no pillé toda la experiencia del boss Con James y Edward Porque estaban jodidamente muertos Pero sí con Kudelka 930 Soy una puta burrada Al boss, de hecho Le he quitado unas putas burradas Con la magia de Kudelka Que flipas O sea que si sigo subiendo la inteligencia Y un poco de mente Para que no me falle Como el primer hechizo Los monstruos Miau Miau Ya tardaba el gato en venir Los monstruos de habilidad de la magia Van a sufrir bastante Vale, pillamos una poción Creo que voy a investigar Alguna cosita más Y como mi gato Ya está pidiendo atención Vale, ya estamos de vuelta por aquí Ya mi gato parece que está Más tranquilo Así que vamos a puto darle No sé lo que estaba diciendo Antes del paroncillo Sí, que iba a investigar Todo lo que me faltaba ¿No? Así que no sé si empezar Por el boss Al que no podía pegarle Al que voy un poco más fuerte Y demás Pero parecía puzzle No parecía que tuviera Nada que ver con Con mi precisión física O mágica Parecía un boss puzzle Podía ir a investigar Eso de la llave verde Que era lo que Nos estamos dejando más atrás O investigar Cualquiera de las dos puertas De adelante O lo del ácido Que no tenemos el recipiente O sea que tiene que ser Con alguna de las dos puertas De adelante Voy a Como acabo de guardar Y no tiene peligro Que pierda el avance Voy a investigar Lo de la llave verde Porque me estaba dejando La puerta de la llave verde También Así que vamos a investigar Hacia atrás Quería que se había Triggerado algún evento Porque no me dejaba avanzar Pero parece que no Bueno, en mazmorra subterránea Vamos a subir las escaleras A ver si me deja Ahí está Y eso me tiene intrigado Todo el puto rato Porque parece como si Una tubería Que se pudiera acoger o algo Vale, entonces vamos a hacer esto otra vez Que a saber Valna y Vigna Ahí te quitas el identificativo Estas las momias A las que se lee Valna y Vigna Ves algo verde y brillante Dentro de los dos cuerpos Que es la llave verde Parece la llave verde Pero no la puedes alcanzar La llave verde Que abre la puerta Que está justo al lado Valna y Vigna Está en el medio ¿Quieres sacar la llave verde Entre Valna y Vigna? Sí Mientras intentas sacar la llave Las momias empiezan a hablar Importante A ver si consigo recordarlo Mientras estoy en el combate Contra el boss Valna dice Devuélvenos nuestras muñecas Vigna dice Corre Sal de aquí Mientras puedas No sé si es que tengo que coger Alguna muñeca Para dársela Y que me deje pegar al boss Y matarlo Y... No Devuélvenos nuestras muñecas Dice Valna Y Vigna dice Corre Huye mientras puedas Y son dos muñecas Valna supongo que será La de la izquierda Y Vigna La roja Cualquier ataque que le hacía Me lo fallaba Vamos a probar con Con un megalito Y vamos a probar con Con... Me da pena Gastar un escopetazo Para fallarlo Pero vamos a probarlo Falla Vale Devuélvenos nuestras muñecas Y huid Dice el otro Mientras podáis Y mi gato dice Miau también No sé si lo estáis escuchando No tengo la gato Que han puesta hoy Creo que La puedo habilitar En un momento incluso Miau De hecho Si, está Justo lo topo el micro Vamos a A tener un poco De stream de gato también Se me oye desde ahí gente Creo que con la música Con la música Vale Desde ahí si Un poco de stream de gato Que no falte el buen stream de gato Vale Entonces ¿Cuál es la solución a este pulde? No tengo ni puta idea Supongo Igual coger algo Que me den más adelante Lo devolviendo Nuestras muñecas Igual coger las muñecas Y las hielas O... No, no tengo idea Vamos a atacar con James Va a fallar igualmente Y vamos a ver si la magia la feza Que tampoco No creo que la feza Tampoco Y falla también Entonces Devolviendo nuestras muñecas Y corred mientras podáis ¿Se puede huir de los combates En este juego? Creo que nunca lo he hecho Vale Se puede escapar del combate Entonces Creo que Vamos a escapar Es la primera vez Que nunca lo había hecho Vale Entonces A ver si pasa algo ahora Me esperaba algún susto O algo Como cuando abrí el armario Y estaba la momia O sea en plan Deo impresión esa mierda Vale Entonces tengo que Conseguir las putas muñecas esas Porque de otra forma No podemos pegarle al bicho este Ya lo hemos visto O sea Suerte que al menos He podido huir del combate Vale Los torsos estos Los conocemos desde el primer CD Pero ahora serán Muchísimos más fuertes Vomitados en una especie De mierda de torso En plan Vale Vamos a pegarle simplemente Con magia Con QD Que a tomar por culo Vamos a hacerle un megalito Al torso del fondo Al torso cercano Vamos a meterle un escopetazo Estoy gastando un montón La escopeta Pero supo mal lo que hay 301 Vale Vamos a esperar por aquí Mi gato ya está en modo tumbado Así que igual Ya puedo Colocarme bien Pero vamos a pegarle con James Un Supuesto O sea Es que ¿Cómo se llama el arma este? Lleva un supuesto tablón Y lo que lleva es un Puto palo O una puta tubería O algo Pero bueno Vamos a pegarle un tablonazo Y mi gato ya está en modo Súper tumbado Así que voy a colocarme Normal ahí Vale James ya está en posición De tanquear No lo van a hacer Sus corridas de torso todavía Y llega la magia de QD He dividido el foco Esta vez Porque pensaba Que iban a tener Menos vida De la que parece que tienen Y QD Sigue metiendo Una puta burrada Con su magia O sea que parece Que hemos subido Bien a pinchísimo Las putas estadísticas De inteligencia A QD Tendré que subir Un poco de mente Para asegurarme De no fallar De no fallar ningún turno Vale Ahora con Edward Como le he quitado Vale Tengo que recargar He gastado Tanta parada del rifle No jodas Si He gastado Todas las paradas del rifle En serio Entonces solo me quedan 11 Hostia Voy a pasar de utilizar El rifle Voy a darle la pistola Al QD Porque con QD No la estoy usando De hecho ya en el boss Le quité 10 1 y 1 Y con O sea Pasando Pasando totalmente Vamos a esperar Con Edward Y ya vamos a empezar A recibir unas putas Corridas de torso De estos enemigos Torso Se lo hacen a QD Que tiene bastante piedad O sea que daño 0 Incluso con el aumento De dificultad Del cambio de CD Siguen quitándole 0 a QD Y eso que creo que Solo le he subido Un puntito o 2 En piedad Desde entonces O sea que está bastante bien A James Le siguen quitando bastante Necesito más puntos En vitalidad Para que tanquee bien Pero bueno Todavía ha aguantado Hostia y media más Así que está bien Vamos a Voy a gastar Otro pipazo Otro escopetazo Con Edward Pero es que si solo Me quedan 10 balas Después de esta Estoy bastante jodido Parece que los torsos Tienen un montón de vida Porque ese ya lleva Casi 1000 de daño Entre Edward y Y Kudelka Y todavía no cae Hijo de puta Vale con Kudelka Vamos a asegurarnos Vamos a asegurarnos La kill Haciendo otra magia A este Aunque no sé Si caería Con una hostia de James Pero bueno Sale instantaneos O sea que de puta madre Vale Te puedo acercar Esto ahí Vale Uno muerto Y vamos a Esperar Vamos a tanquearnos La siguiente hostia De torso Del gilipollas Este Vamos a intentar Meterle una hostia A ver si le bajo un poquito 177 Que no está nada mal Y knockback de uno Vale Voy a guardar balas Ahora sí que sí Porque si tengo tan pocas No me renta una mierda Seguir gastando Al menos hasta que me dropee Algún enemigo Un poco más de balas Vale Vamos a esperar Y con Kudelka A ver si lo hace instantáneo Vamos a seguir tirando de magia Lo bueno de Kudelka Es que tiene bastantes PM Así que No me voy a quedar Sin Sin PM O sea Sin magia Pronto Teniendo en cuenta Que no pueda grabar O algo así Si hay mucho tiempo Mucho espacio Entre un punto de guardia Y otro Como suele pasar En este puto juego No parece que me vaya A quedar sin magia pronto Aparte va subiendo de nivel Va restaurando los PM Y demás O sea Está bastante bien En ese sentido Tengo que revisar Cuantas balas me quedan Del rifle Para no seguir derrochando Y de hecho Le voy a dar la pistola A Edward En cuanto Si veo que tengo pocas De hecho Edward Me sube de nivel Vamos a aumentarle Un puntito en fuerza Un par en destreza Para que Acierte Para que siga Pudiendo acertar Y quizá un puntito En agilidad Estaría bien De momento Va bastante Crystal Cannon Ya veré Si luego Subo vitalidad En todos También Igual que el turno De agilidad En todos O algo así O sea La subida de nivel En todos General O voy subiendo Punto a puntito Ya veré como lo hago Porque Cuando me cae El tanque Como en el boss De antes Los otros Son directamente Crystal Cannon En plan Mueren de la hostia Entonces O mantengo O consigo Un super tancazo En James Que sea imposible Pasar a través de él O Voy equilibrando Un poco Los personajes Yo creo que Lo más óptimo Sería hacer Los dos Crystal Cannon Uno a magia A otro físico Y que James No me caiga nunca Entonces Podría Maximizar mi DPS Y pasarme el juego Bastante fácil Hasta ahora Al menos Pero bueno Ya en ese boss Me han jodido O sea que A saber Vale Vamos a ver Cuántas balas Me quedan entonces De rifle Juraría que no he gastado tantas Pero igual sí De hecho Balas de rifle Me quedan las que tengo dentro Como No sé qué he hecho ahí Me quedan las que tengo dentro No, espera Esto se mira en herramientas Esas gilipedas Sí, sí Me quedan las que tengo Las que tengo Ya cargadas en el rifle O sea que Me quedan 10 balas Así que vamos a Vamos a hacer cambios de armas Vamos a equipamiento Vamos a quitarle la pistola A Kudelka Por cualquier cosa Que le suba Inteligencia Piedad O algo así De hecho Vale Maza 45 46 Sube 5 puntos Inteligencia Me baja fuerza Me baja destreza Me baja 6 puntos La agilidad O sea Sería mucho más lenta No sé si me conviene Un aumento De tanta inteligencia A cambio de una bajada De tanta De tanta agilidad También me sube la piedad Bastante Vamos a mirar Con las armas de luz Porque no voy a atacar En físico Me suben solo uno de piedad Puedo Compensar la maza Subiendo 4 puntos En agilidad El siguiente turno Pero No sé si me compensa Esa bajada Tan drástica En agilidad Con lo que gano En inteligencia Gano también Bastante en mente Creo que voy a hacerlo Lo único que La posibilidad de tirar Hechizos instantáneos Gracias a mi alta agilidad Se desvanece Un montón Lo único que Mi potencial de One shot con magia Aumenta también De la hostia Vale Vamos a dejarle La maza equipada Entonces A Edward Entonces Vamos a quitarle Temporalmente El rifle En favor de la pistola Porque me quedan Poquitas palas Vamos a recargar De hecho así Va aumentando un poco De destreza Con la pistola Porque me parece Que va a ser un arma Que vamos a utilizar Bastante en la historia Así que vamos a recargar La pistola Que solo tenía Tres en el tambor Y voy un poco jodido Con todos de vida Pero creo que Todavía es aceptable Vale Ya hemos investigado Un poco Lo de la muñeca esta Tenemos que conseguir Unas muñecas O algo así O correr Como no te Hay cuerpos humanos Vale Como no tenemos Las muñecas esas O no sabemos Que cojones hay que hacer He decidido huir del combate Porque nos daban Dos opciones O devuelve las muñecas O corres Entonces he decidido correr Porque no tenía Ninguna muñeca Y el enemigo No parecía ser vulnerable A ningún impacto Ahora tenemos Dos puertas que mirar Voy a mirar La primera Que me dejan mirar Que es esta Aquí en la izquierda En vez de la del fondo Y la del fondo Parecía también Una puerta demasiado Como definitiva Era una puerta grande Entreabierta Con un resplandor verde Al fondo No me fiaba yo Mucho de eso Ahí en el centro Hay como algo Para investigar Esto de aquí Bueno combate Pero no parcial No me tricareaba nada Vale vamos a ver El enemigo Que nos toca Nos toca Uno de los que Tropean broches Y una especie De vampiro Murciélago En el suelo Que es la primera Que lo veo Vamos a matar Al del broche Rápidamente Vale tengo la Tengo la pistola A ver cuánto quita Edward con la pistola Un daño aceptable Creo que con James Conseguiré matar Al bitchin ese En este turno Así que la magia De Kudelka Va a ir al otro enemigo Vamos a mover a James La vamos a dejar aquí De hecho Para restringir el movimiento Del colega Vampiro Vamos a pegarle a este A ver si muere Debería morir En este turno Al puto pozo Hijo de puta Y si metí a otro broche Se lo daré a James Para que me suba Más la piel Y demás Vale y Kudelka Con la maza Le queda un poco Malto Hay que decirlo Porque se supone Que es un arma Para tanque O algo así Pero me aumenta Un montón Las estadísticas Aunque me baja La Yo creo que está Más pensada Creo que Creo que está pensada Para Edward Porque te sube Los atributos De tanque Y de tanque Mágico Y te sube Los Creo que ya lo expliqué En su momento En cualquier caso Vamos a probar Como de lenta Es ahora Kudelka Que de hecho Han pegado Antes Edward Y James O sea que Esos 6 puntos Menos en agilidad Han hecho de Kudelka Bastante lenta No sé si la maza Esta me va a rentar Por el aumento De inteligencia Que me otorga No lo tengo muy claro Vale Igual este enemigo Es vulnerable Al tornado Como Voy a probar Con un tornado Lo dicho Igual le quito la maza Porque no sé Si me ha rentado La lentitud De Kudelka Ahora Aunque bueno Nada Pero solo ha hecho el movimiento Nada Es muy Es muy lenta Ahora Kudelka 887 Cae de Wans Oter murciélago Así que nunca Jamás A no ser que me salga otro Sabemos lo que Puta mierda Hace ese puto visto Y se acaba el puto combate No me ha convencido Eso de la Kudelka Tan lenta Si me sube de nivel Pronto Le subiré 4 puntos En agilidad Pero Aún así No me convence No me convence Para nada De hecho justo Me sube de nivel Más que subirle 4 puntos En agilidad Para compensar La mierda Que nos baja La maza Que nos bajaba 6 puntos Cogemos nueces romanas Y un broche El broche Va a ir a A Edward Ya que Kudelka Tiene El inventario De equipo Bastante Petadísimo Con ese anillo Y ese broche Así que Broche fuego Supongo que eso está mal traducido Broche fuego Será Broche agua Más 5 en piedad Más 3 en mente Y Más 9 en inteligencia Es que es una burrada Lo malo es que Ahora no vamos a poder Castear magia de curación En 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 James Porque tendrá un montón De piedad Pero bueno Supongo Mientras pueda tirar De la comida deshidratada Supongo que estoy bien Más o menos Voy a investigar Todas las paredes Por si acaso hay algo Vale Que no se me olvide Esta de aquí Vale No parece haber Ah no De hecho Lo he visto justo al final Que había Balas de pistola Yo quiero balas de De rifle Tío Lo había visto justo al final Digo What the fuck No lo había visto al principio Y esta mini piedra Que resalta aquí No me deja interactuar con ella Así que bueno Me como otro combate Pero al menos Wow El puto croma Al menos he investigado Toda la sala Me estaba dejando Las putas balas de pistola Y seguro que me ha dejado Un montón de objetos Como ese En otras salas Pero yo que se Vale Vamos a hacer Creo que la misma configuración De antes Con Edward Pipazo a este Más Palantazo Tuberiazo Hostia De bate de béisbol De James Más super magia Ahora Kudelka Es bastante más rápida Por la subida de nivel Vamos a hacer Magia Tornado al otro Para que caiga de one shot Nunca sabemos Como cojones Ataca el El morciélago ese Porque le voy a puto One shot Otra vez Ahora Kudelka Es el menos Más rápida que James Y supongo que será Más rápida que el movimiento Del morciélago Ahora El fin del castillo De la magia Matamos al puto Pollo este Deforme Y ahora Debería tocarle a Kudel No Todavía no es más rápido Que esto Me hace un ataque De cero Físico Seguro que me ha envenenado O algo Vamos Me quita cero En físico A James Y eso que Tampoco le he subido Tanto la vida En 909 Se va al puto pozo Y parece que este CD2 Ya lo voy teniendo Más controlado Ese boss El boss Que no sé En qué capítulo Igual es En el capítulo anterior Ya a estas alturas O algo Ese boss Casi me puto Revienta Gracias a que Kudelka Le hizo un montón De daño mágico Podemos sobrevivir Así que ya Para futuros runs Que me haga de este juego Sabré que Desde el principio Va a subir la magia Kudelka Porque es de lo que va Kudelka De hecho Kudelka El personaje Y nos sube James Así que Creo que un par de puntitos O tres en vitalidad Y Uno en agilidad Creo que esto está bien Vale Y vamos ya directamente A la puerta Que es lo que nos interesa Vamos a ver Que hay detrás de la puerta A ver si está el recipiente Para coger el Al final del túnel Encuentras un almacén Lleno de objetos Combate Combate o Escenita o combate Una de dos Asombroso Absolutamente Asombroso 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 Al final del túnel